Hola, bienvenidos a un nuevo video de Clínica del Movimiento. Mi nombre es Valentina Franco, soy estudiante de 9º semestre de fisioterapia y hoy les voy a enseñar algunos ejercicios de neurodinamia del nervio ciático. Pero antes, acompáñame a hacer un breve repaso del recorrido del nervio ciático. Está conformado por las raíces del I4, AS3. Es el nervio más largo del organismo y este emerge por la escotadura ciática mayor en la que se distinguen dos divisiones, tibial y peronía. Este es un nervio mixto, es decir, tiene fibras motoras y sensitivas. Músculos de la pelvis como son cuadrado femoral y piriforme y músculos del muslo como isquiotibiales y adaptor mayor. La neurodinamia es el conjunto de técnicas y tratamiento que se utilizan para la movilización del tejido nervioso. Su intención es unir o integrar la fisiología humana con la biomecánica del cuerpo. Uno de los ejercicios neurodinámicos es ponernos boca arriba, flexionamos el cuello y elevamos la pierna y realizamos movimientos de flexión y extensión de tobillo, poniendo en tensión y deslizando el nervio en todo su recorrido. En este caso estamos cambiando la postura, pero es exactamente lo mismo, solo que en este movimiento estamos deslizando el nervio por todo su recorrido. Contrario a este ejercicio donde estamos poniendo en tensión en todo su recorrido al nervio ciático. Nos vemos en un próximo video, no olvides darle like y suscribirte y búscanos en la página www.clinicadelmovimiento.com